¡Hola gente de YouTube! Me llamo Melina y en el video de hoy quiero más amor. ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está Pato? Paren, lo tengo que ir a buscar. Está enfrente del colegio. ¡Hola, Pato! ¡Ay, me está esperando! A ver, dice, ¡Feliz San Valentín! ¡Feliz San Valentín! A ver, vamos al siguiente. Bueno, yo también le digo, ¡Feliz San Valentín! ¿Dónde está mi regalo de San Valentín? ¡Pueh! ¡No hay! ¿Cómo te explico que me olvidé de comprarlo? ¿Regalo? ¡Oh, no! Me olvidé. Vieron, yo les dije, me lo había olvidado. A ver, ¿dónde está? No me digas que te lo olvidaste. ¡Licarito enojado! No, no, no. Te juro, mi amor, que no me lo olvidé. Te juro que no. Por supuesto que tengo un regalo para vos. Tengo que encontrar una distracción. Ok, ¿y dónde está? ¿Soy yo el real? ¿Ahí soy yo? No, mentira. Mira, un micropa de cesáurios. ¿Qué? Ok, tengo que recolectar flores. Vamos a recolectar flores. Muchas flores para Pato. Vamos a darle muchísimas flores, que a Pato le encantan las flores. Eso creo. A ver, ¿y ahora? ¿Cuántas flores más necesito? Ya está, ¿no? Listo. ¿Qué tengo que hacer ahora? No sé qué tengo que hacer. No me digas que tengo que recolectar al menos 100 flores porque me muero. Es un montón. O sea, ¿qué haces con tantas flores? Paren, ¿y ahora qué hago? Le tengo que hablar. ¿Dónde está? ¿Dónde está el micro? No sé cuántos aureus. O sea, se la creyó de verdad. Bueno, creo que... Pensé que había visto uno, pero se ve que no. Bueno, ¿dónde está mi regalo? Para Pato no seas tan pretencioso, ¿eh? Espérate un segundito. Bueno, sé que te encantan las flores, así que aquí te doy unas. ¡Oh, mi Dios! Dice... Bueno, ¿sabes que amo las flores? Y mirá, le revole las flores así tipo... ¡Qué bonito! Eres como muy... Muy buena. ¿Qué dice? Que tiene no sé qué en el bolsillo. Un doce. Ahora tengo que comprarle una limonada. ¿Ok? A Pato también le gustan las limonadas, pero... ¿Dónde? O sea, acá... ¡Ah! Acá hay un puesto de limonada. No había visto. ¿Qué acabo de hacer? ¿Acabo de vender algo? ¿Acabo de vender algo y no me di cuenta? ¡Ah! Estoy vendiendo limonadas. Y tengo que ir ahora a comprar un chocolate. Tengo que ir al supermercado porque Pato quiere un chocolate. No, no quería una limonada. Me lo entendió mal. Quería un chocolate. Porque pide poco, por suerte. Tenemos que comprar una caja de bombones. Listo, ya está. Tengo un chocolate. Decime que con esto basta. Por favor, te lo pido. Pato, no me pidas más cosas, ¿eh? Es que me está pidiendo mucho. Y mi regalo, ¿dónde está? Porque yo no lo veo, ¿eh? Miren, está acá esperándome. ¡Hola, mi amor! Te traje esto. Dice... ¡Hey, babe! Tengo tus chocolates. ¡Oh! Dice... Una reacción contenta. Dice... ¡Oh, sí! ¿Qué? Dice... Solamente tenés uno. ¿Qué? ¿No estás escondiendo nada más? No, yo creo que eso es todo. O sea, me gasté 20 dólares. No está satisfecho. Ok. Bueno, ¿qué hago ahora? ¿Qué dice? Que le regalaron a sus compañeros de clases un osito teddy. ¿Pero qué hago con esto? A ver, tengo que comprarle un oso teddy. ¿Pero a dónde voy? Ok, creo que tengo que ir al centro comercial. Bueno, no. Al supermercado. Pero pide poco, por suerte, para que después seguramente no tenga nada para mí. Yo le voy a preguntar, ¿y dónde está mi regalo de San Valentín? Pues no va a ver. Ah, no. Paren. Tengo que vender limonadas porque no tengo dinero. Al menos dame la plata. Al menos. Porque no tengo dinero yo. Ah, acá me está esperando el pelotocino. Por favor, que alguien venga. Que me compre limonadas. Ah, toma. Limonada. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? Tengo 20. Ay, me falta todavía un montón. Que venga más gente. Listo, te vendí limonada. Dame, me faltan dos más. Por favor, gente. Vengan a comprarme mi limonada. Está horrenda. Pero igualmente mi limonada es la mejor. Porque la hago yo. Por eso es tan horrenda. Listo. ¡Listo! Ahora sí tenemos que ir a comprar el oso. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está este bendito oso? ¿Le vamos a comprar el oso? Y si no le gusta, ya va a ver, pato. Ya va a ver, porque me está pidiendo demasiado. A ver, ¿dónde estás, querido pato? Espero que no te hayas movido de tu lugar, ¿no? Sigue acá parado. Sigue acá haciendo nada. Bueno, ya te di el regalo. El osito. Y te digo, ¿qué le digo? Ánimos. ¿Me trajiste mi osito? Te di sí. ¡Tadá! ¡Acá tenés tu osito! Más te vale que te guste. Mirá, te lo tiré del cielo. Cayó. ¡Pium! Dice... ¡Ay! Es tan lindo, pero... ¿Solo uno? Sí, nene. ¿Cuánto más querés? El mejor de todos. Sí, es uno solo, pero el mejor. ¡Ah! Me gusta. Dice... ¿Qué? ¿Que tengo que comprarle qué? ¿Tengo que comprarle un collar? Pero dale, pato. No pidas tanto. ¡Ay! ¿Cuánto sale este collar? ¡Dios mío! Va a salir muy caro esto. Que para mí que va a salir 100 dólares. O sea, ¿cuánto me gasté ya? Me gasté 70. ¿Algo más querés? Y te arranqué ciento y pico de flores del jardín. Es que ya más no puedo hacer, ¿eh? A ver. Quiero que venga más gente. A ver si puedo hacer que venga gente de acá también. ¡Ah, no! Para contratar un empleado necesito 1000 dólares. No, gracias. Es que no me alcanza. No llego a tanto. Bien, ahora están viniendo más gente y tengo 60 ya. ¿Cuándo llegaré a 100? Pues no lo sabemos. ¡Me falta solo uno! ¡Que venga la persona que falta! ¡Listo! Ahora veo que no eran 100, que era más, que eran 120 que salía. Yo me muero. A ver, ¿estará por acá el collar? Sí, acá está el collar. ¿Te gusta, pato? Me parece que... A ver, te voy a comprar este porque... ¡Esta porquería! ¡100! ¡Sale! ¡Pará! ¡Pero es horrible! Me salió, chicos. ¿Se dan cuenta de esto? Me salió 100 dólares un collar de caramelo. Ok, más te vale pato que te guste. Porque si no... Si no, ¿sabes qué pasa? ¡Sacó tu collar! ¡Sorpresa! ¿Me extrañaste? Le estoy diciendo yo. Pero sigue... ¿Qué sigue? ¡Qué loco! ¿Por qué está loco? Bueno, te traje algo para que veas lo mucho que te aprecio. ¡Oh! Dice... ¡Muéstrame! Está como ansioso, esperando que sea algo bueno. Bueno, algo tan bueno no es. Me salió 100 dólares, pero es un collar de caramelo. Perdóname, pero... ¡Toma! ¡Un collar de caramelo! Dice... Mis amigos se reirán de mí. Bueno, a ver, cambia de amigo. Porque si se te ríen de vos, mal vamos. ¡No puede ser! A ver... ¡Te compré uno de 100 dólares! ¡Ay! ¿Qué hago ahora? ¿Qué tengo que comprarle? ¡Oh, no! Digo yo que tengo que hacer algo para darle, no sé, más ánimo. Tengo que... Ok, tengo que comprarle un auto. Piede poco. Pato, me está saliendo caro, ¿eh? Me parece que me conviene más quedarme sola. Antes que gastarme tanto dinero. Pero que no sé cuánto sale el coche. Tenemos que ir al lugar de coches y ver cuánto están. Así que vamos a ir al lugar de coches. Señor pelotocino, le vendo a usted. Y cierro temporalmente el lugar. Porque tenemos que ir a ver cuánto vale un coche. Y acá estamos. Que dice... Bueno, este es un auto ideal para tu relación. Gracias por vendérmelo de esta manera. A ver, ¿cuánto duelen estos coches? Díganme, por favor. No tengo idea. Pero se ven caros, ¿eh? Se ven caros. No sé, no puedo comprarlo en otro lugar. No... Ah, acá tenemos una persona... ¡Ay, qué bonito! El más... Ah, ok. El más chiquitito que le falta una rueda. Vale aclarar. Sale mil. O sea, ¿qué hago con esto? Y si le tengo que comprar uno más alta gama, me sale diez mil. No me conviene esto. Dios mío. Ay, Dios mío, Pato. Me parece que voy a romper la relación. Estás pidiendo demasiado. Ay, bueno. Tenemos que juntar mil para darle a Pato su preciado auto. Chicos, estuve ganando muchísimo dinero con la limonada y haciendo muchos... ¿Cómo se llama esto? Muchos upgrades. Así que... Bueno, ahora estoy con 800 dólares. Me estoy haciendo millonaria gracias al puesto de limonada. Sí. Pero llega el momento de la difícil decisión. Ya tengo mil. ¿Qué hago? Tengo tres opciones. La primera es comprarle el auto que viene sin una rueda. La segunda es... Bueno, poner otro upgrade que me sale mil cada uno. O poner un empleado. Me parece que lo mejor va a ser poner un empleado. Así que... Empleado, acá estás. Tenemos que generar muchas ganancias. Ok, me quedé con 500. Eh, está vendiendo un montón. Miren, miren. En cualquier momento voy a poder comprarle el de 10 mil. ¿Por qué? No tengo idea. Pero vamos por el de 10 mil. Tal vez el final es diferente si le compramos un buen coche. No me pregunten cómo, pero vendiendo limonada acabo de ganar 23 mil dólares. Chicos, esto es una locura. Y tengo que tomar la difícil decisión si usar el upgrade que sale de 50 mil. O comprarle el auto a Pato. Que creo que me lo voy a terminar quedando yo al auto. Porque no me sale rentable, si no, ¿saben? A ver, vamos a... ¿Cuándo es el upgrade? Y después vamos a comprarle el coche. Y más le vale a Pato que le guste. Porque si no, me llevo el coche y se queda sin novia. Sí. Bueno, sin esposa realmente porque ya estamos casados. Miren, ya tenemos 36 mil. De un segundo para el otro. Ah, paren, 46. Qué bueno. Listo, ya llego a comprarle un super mega auto. Vamos a ir por los 100 mil. Sí, porque yo quiero comprar uno de 100 mil. Y creo que llegamos ya al máximo. Ah, no, paren. Sí, paren, paren, paren. Porque si nos gastamos 100 mil, me da 5 mil por venta. Hmm, ¿qué voy a hacer ahora? No me pregunten cómo de comprarle un collar de caramelo de 100 dólares. Pasamos a tener un millón. Ok, bueno. Vamos a comprarle un coche a Pato. Y si no le gusta, me lo quedo yo. Ya les dije. A ver, podemos comprar. Y si le compramos este a Pato que sale en mil. Y este me lo compro yo. Ah, era la peor. Vamos a comprar este, chicos. Porque por algo nos compramos tanto. O sea, por algo nos gastamos tanto dinero. Ok. ¿Dónde está mi coche? Ok. Me parece que mi coche me lo voy a traer por paquetería. La verdad que no tengo ni idea. Pero vamos a ir a hablarle a Pato. Decirle, mira qué buen regalo que te compré. Bueno. ¿A que no adivinas quién va a ir con un nuevo coche a casa? ¿Qué quieres decir? Me está diciendo. Que te compré un coche. Dice, ¿a brand new Bugatti Meirón? Sí. Te compramos ese. No puedo esperar a que todos en la escuela lo vean. No hay que presumir. Pero bueno. Vamos a ir al supermercado después de la escuela. Ok. Será una cita esto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hablarle. ¿Qué? Tenemos que hablarle al dueño del supermercado. ¿Para qué? Para comprar el supermercado. Para no ser mucho. Para, para, para. ¿Dónde está el dueño del supermercado? Hola. ¿No hay nadie acá? Ah, acá está. Hola, señor dueño del lugar este. Buenos días. Buenos días. ¿A qué puedo ayudarte? Sí, puedes ayudarme. Me gustaría comprar todo el establecimiento. Todo este supermercado. Qué cara que me sale esta relación. Dios mío. No me conviene. Digo, bueno. No creo que puedas pagarlo. Porque eres muy joven. ¿Qué estás queriendo decir? Mi negocio de limonadas va de maravilla. Bueno. ¿A qué precio lo estás vendiendo? 150 mil dólares. Ah, pero ya tengo los 150 mil. Todo, te lo compré de una. Oh. ¿Qué pasó? Ya te lo compré. Bueno, estamos haciendo negocios. Tenemos que decorarlo para. No me da que lo toque decorar y encima después dárselo a Pato. Ah, encima baratito por suerte. Dos mil, cuatro mil. Miren. Qué bonito. Tengo que hacerle una nota de amor a Pato. Hola, mi amor. Te escribo esta carta para decirte lo mucho que te amo. Y que espero que te gusten mis regalos porque con toda la plata que me estoy gastando, si no te gusta, andate a freír churros. Listo. Ahora sí. Súper amorosa, por suerte. Finalizar. Ay, qué bueno. Espero que te guste, mi amor. Si no, andate a freír churros. Vamos a ir a hablarle a Pato. Y le voy a decir, hey, compré un centro comercial. Todo para vos, mi amor. Acá está. Hola, bebé, me dice. Hola, Pato. ¿Estás listo para ir al supermercado? Sí, estoy listo. Bueno, nos vamos a encontrar en el supermercado. Espero que le guste. Dios mío. Ahora veo que a Pato no le gusta mi sorpresa. Y no sé qué voy a hacer. Bueno, al menos me quedo con un supermercado, ¿no? Ok, acá está Pato. ¿Qué dice? Ah, será mi San Valentín. Eh, soy toda una romántica, eh. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa, mi amor! Está como sorprendido. Bueno, bebé. Eh, ¿quieres ser mi San Valentín? Sí, me dice. ¿Más te vale? Porque con todo lo que me gasté. Bueno, este fue el final. Ok, me parece que le gustó. Y más le vale que le haya gustado. Espero que no haya leído la nota. O sea, con que se haya quedado contento. Y no lea la parte de que lo mando a freír churros. Está perfecto. Pero bueno, chicos. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si les ha gustado, olviden dejar mucho like, comentar y suscribirse al canal. También no olviden pasar ya mismo por la descripción del video. Que les voy a dejar mi nuevo libro del diario de la abuela Rita. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. ¡Chau!